5% de pauta salarial y luego escuchar a un intendente que en una radio local dijo el fin de semana pasado que estaba evaluando la posibilidad de dar el aumento por decreto. Obviamente eso... O decir, por ejemplo, que un 35% era una falta de respeto. Me parece que el intendente tendría que concluirse un poquito más con lo que sale a declarar. Es cierto, fue una asamblea muy subida de tono, los compañeros muy desconformes. Y bueno, la cuestión de fondo es que se votó un paro total de actividad a partir de... Justamente de este momento. Así ya las últimas declaraciones justamente de Caminiti, el secretario de Gobierno, dio cuenta que no hay más plata para seguir negociando. ¿Cómo los posiciona esto de cara a un próximo encuentro? Bueno, a ver, obviamente que no va a haber más plata si todos los días siguen tomando gente. Hoy entró un nuevo cargo político en el ámbito de la municipalidad. Los cargos políticos hay gente que viene de afuera. O sea, esto, nosotros que tenemos este contacto con los trabajadores en la diaria, este nuevo cargo político se suma a los más de 100 cargos políticos que hay existentes en la municipalidad. Si uno analiza desde ese marco, evidentemente la plata no va a estar, como tampoco en aquellos empleados que están becados políticamente y están cumpliendo funciones como militantes desde las unidades básicas o desde los comités. Entonces así, evidentemente, la plata no va a alcanzar. Nosotros lo que decimos es que en la diaria tiene que respetarse el ámbito del recurso humano que hace la diaria y en función de ello, y con la difícil situación que estamos pasando, lo que tendría que haber articulado el gobierno municipal, obviamente, es generar un parámetro de negociación, así como por estas horas se está cerrando desde el ámbito nacional. Hoy en el ámbito nacional, desde el mes pasado se había cerrado un 15%, hoy una nueva apertura de paritaria en una cláusula de revisión que permite a los trabajadores del Estado a nivel nacional cerrar o discutir una pauta salarial de un 20%, mientras el Intendente de Río Gallegos o el señor Caminiti, bueno, habla de ese exiguo de 5% en función de lo que ellos entienden que no tienen otra manera de hacer una oferta superadora. El ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación juega políticamente con el Intendente. A ver, el funcionario de Naciones es un funcionario alineado al gobierno nacional. El Intendente de Río Gallegos está alineado al gobierno nacional, es de la línea de Cambiemos, más allá que en realidad el modelo nacional lo siguen los gobernadores, inclusive la gobernadora de esta provincia también, en función de las declaraciones de funcionarios nacionales. No va a ser a lo mejor el mejor plafón, obviamente vamos a tener un Intendente haciéndose la víctima, un Intendente tratando de dar lástima y la realidad es todo lo contrario, es un Intendente que a nuestro juicio, desde el ámbito de los trabajadores, es un Intendente que nos miente, es un Intendente que no ha cumplido con los trabajadores, es un Intendente que firmó una cláusula gatillo en el 2017 y ya pasamos a la mitad del año 2018 y no la cumplió, es un Intendente que hay una ordenanza que limita el pago de Aguinaldo el 30 de junio y nos tiró una fecha recién para el 20 de julio, y es un Intendente que evidentemente dentro del ámbito de lo que es la pauta salarial, hoy está con un 5% diciendo que lo va a meter por decreto, y bueno, eso obviamente sin duda para él le va a generar un plafón más ventajoso en el ámbito del Ministerio de Trabajo, pero las asambleas nuestras son soberanas y más allá de las explicaciones que en mi condición de Secretario General al inicio de la asamblea tratamos de explicar, bueno, obviamente tal vez jugó más el descontento de los trabajadores en función de las declaraciones que viene haciendo el Ejecutivo Municipal. Ratificamos el 35% de techo salarial y bueno, por estas horas tenemos un lejano 5% que es la única oferta que tenemos por estas horas. Solamente paro total de actividades sin acciones sindicales.